Gilberto Alvelo, doctor Chopper, nos va a estar dando varias recomendaciones sobre cómo utilizar un generador eléctrico, sobre todo el área de su mantenimiento. Vamos a tomar de ejemplo este, que es uno doméstico y que en estos días muchas personas han querido conocer sobre el mismo. Lo más importante, Gilberto, o doctor Chopper, es que uno tiene que contar con una persona con el conocimiento profesional y adecuado para esta instalación. Sí, lo primero es que la instalación la tiene que hacer un profesional. Una instalación responsable. No, como yo digo, no es una instalación de pinchero. El que no lo haga tiene riesgo de perder su dinero y colocar la vida en peligro de otros. Y por resolver un problema, agrava el otro, porque si no conecta lo que tiene que conectar correctamente la planta o no sigue las instrucciones, va a perder tu producto. Aunque tenga garantía, el manufacturero va a decir que como no cumpliste, la garantía está denegada. ¿El mantenimiento adecuado? Mira, el mantenimiento adecuado es lo que dice el manual. Yo te voy a dar el ejemplo del mantenimiento de mi planta en mi casa, que no es esta. Yo tengo otra planta. La planta que yo tengo en mi casa es una planta de gas de 11 kilos. Esa planta de 11 kilos, yo voy a enseñarles que requiere dos cuartos de aceite, que tengo aquí, un filtro de aire, que está aquí en la cajita esta, un filtro de aceite y dos espares. El mantenimiento de esa planta la hago yo. El manual dice de mi planta que es las primeras 100 horas se hace el cambio y después, por el break-in y después cada 200 horas en intervalo, tengo que hacerle el mantenimiento. Tengo que parar la planta, dejarla que enfríe y luego que está fría, entonces hacer el mantenimiento. Hay unas situaciones que la gente quiere poner 20 cosas en una planta. Esta planta que vemos, Champion, aquí, que es de 2.000 watts, la gente quiere ponerle un aire acondicionado, una nevera, pero no una neverita 18 pies cúbicos, una side by side. Quiere ponerle 20 cosas y va a explotar el generador, que es bien importante, que usted tiene que saber administrar. El éxito de tener una planta es saber administrar la misma, porque el combustible gasta. Gasta. Yo en mi caso, lo que hago es, por ejemplo, va a venir el huracán. Mientras el huracán viene, yo tengo la planta apagada. Después que pasa el huracán, entonces que yo prendo la planta. Para darte un ejemplo. La utilizo durante la noche para dormir, lo que sea, y durante el día la apago en emergencia, la apago para que descanse y pueda entonces también ahorrar combustible. Lo cierto es que también este tipo de instrumento necesita eso mismo, un periodo de descanso, de enfriamiento. Claro, y necesita que tú le des descanso para que entonces no la dañes. La planta te puede explotar, la planta te puede consumir más combustible de lo que debe de consumir. Puede crear más malos olores. Aquí yo he visto consumidores que van a comprar una planta, de esas que tú le mezclas la gasolina con un aceitito, y no saben mezclarlo. O sea, usted tiene que saber usar la planta. Administrela bien. Esto es un instrumento de emergencia. No pretendas tener la casa prendida, todas las cosas, los cuatro aires, todo prendido a la vez. No va a ser esto, es para resolver una emergencia y mientras más la cuide, más te va a durar. Así que estamos hablando de algo que no podemos confundir con lo que utilizamos para el diario vivir. Claro, esto no va a sustituir la luz eléctrica, de energía eléctrica, que tú tienes para vivir constantemente. Esto te va a resolver un problema para tu cocinar, para tu dormir, para tu mantener tus cosas en la nevera. Esto es lo que te va a dar un estilo de vida temporero dentro de la emergencia para tú resolver. Pero esto no sustituye el estilo de vida, porque si tú pretendes que sustituya cuando venga el bill, o del diésel, o del gas licuado, o de la gasolina, olvídate que te baja la quiebra, porque eso gasta. Hay páginas en donde uno puede buscar información para seguir los pasos adecuados. Yo siempre les recomiendo al consumidor que entre a la página del manufacturero que le vendió la planta. Por ejemplo, si esta planta es Champion, tú vas a la página de Champion y vas a buscar en la página de Champion cuáles son las especificaciones y cómo se maneja y cuál es el troubleshooting que tiene. Troubleshooting es cualquier problemática que tú tienes. No te metas a mecánico. Ah, que yo sé arreglar motora. Ah, que yo sé arreglar el voljuago. Y ni se meta electricista. Y ni se meta electricista. Todo el mundo que compró plantas en estos días tiene una garantía del manufacturero. Limítese a bregar con el manufacturero. No se ponga a inventar. Si se pone a inventar, va a dañar la cosa. Y el manufacturero puede anular la garantía. Fueron las palabras de Gilberto Alvelo. Doctor Chopper, sigan sus consejos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!